¡Suscríbete! Y después del tercero, el tiro de Gines de Visconti y el cabezazo en contra es de Matosas. No es mucho contra San Lorenzo, tres goles. Vamos a ver qué dice Arián. ¿Vos a seguir, Manu? ¿A dónde? Como técnico de San Lorenzo. Yo soy el técnico de San Lorenzo. Gracias por ver el video.